Hoy vamos a hablar del mejor maldito personaje dentro de Genshin Impact Y no, no estoy hablando de Kazuha Porque Kazuha es ZZZ a comparación del nuevo personaje Arcontepiro El mero mero, el Benito, el Venecio Si comparamos a Bennett con Kazuha Kazuha sería estiércola Si lo comparamos con el grande Benito Es que Bennett es el vato con la suerte más culera con el que te puedes encontrar Él tranquilamente puede ir por la calle caminando O de remate le dan una pedrada en la cabeza Y de paso su compa, el que es güerito Le roba a la novia rubia loca con problemas de personalidad loquita Oye, ¿qué pasó, mami? Juegas Genshin, me das asco Pobrecito de mi muchacho, miran, mírenlo nada más Dilo, eres feo y... Soy feo a mucha honra Bien, más alto Soy feo a mucha honra Más alto Soy feo a mucha honra Soy feo a mucha honra Bennett tiene 5 ataques básicos consecutivos que viven en daño físico Pero la verdad es que no importan para nada A menos de que lo lleves como DPS Pero incluso llevándolo como DPS no sirven de nada Debemos darle más prioridad a su definitiva y a su elemental Para su habilidad elemental Haremos daño piro a los enemigos Y hay dos formas de utilizar su elemental Al pulsarlo una vez Hacemos un rápido movimiento con la espada de Bennett Infligiendo daño piro Que esta es la forma más eficiente de usarlo diría yo Y manteniendo pulsada su habilidad Y dependiendo de cuánto mantengamos pulsado la tecla Haremos una carga o dos cargas como máximo Haciendo golpes consecutivos de daño piro Pero si lo cargas al máximo Entonces saldrás volando Para su habilidad definitiva Bennett haremos daño piro a los enemigos que tengamos cerca Y lo que hace su definitiva Es que dependiendo de la vida máxima que tenga nuestro personaje Por ejemplo si tiene un 70% menos de su vida Entonces regeneraremos vida continuamente a nuestro personaje En proporción a la vida máxima de Bennett Pero si es mayor al 70% de su vida Entonces nos dará un bono de ataque En proporción al ataque básico de Bennett Y los personajes dentro del círculo de Bennett Serán afectados por piro Y cuando me refiero a su ataque básico No es este de aquí Es en proporción al ataque básico blanco de aquí que tenemos Esto varía en proporción al ataque básico Que tiene nuestra arma principal Por ejemplo esta tiene 532 de ataque básico Así que la mayoría de su buffo va a venir de este ataque De por aquí Tengan eso en consideración Pero al momento que tengamos su primera constelación Entonces ya da igual la pasiva que tiene nuestra definitiva Siempre vamos a recibir el ataque extra Más el 20% de ataque que nos va a dar su constelación 1 Así que si sacas la constelación 1 con Bennett Te vuelves Jesucristo Y es el personaje más útil dentro del juego Su talento pasivo 1 Es que reducimos el tiempo de carga en un 20% de su habilidad elemental Su talento pasivo 2 Es que al utilizar su habilidad definitiva Y utilizamos la habilidad elemental Reducimos el tiempo de espera que tiene en un 50% Y no será lanzado por los áreas cuando hagamos la carga 2 Con su habilidad elemental Ahora hablando con respecto a sus artefactos Desde que les muestro mis estadísticas que tengo con Bennett actualmente Vean que tengo esta cantidad de vida Tenemos 49 por la crítica Daño crítico del 100% Y vean cuánta recarga tengo Yo tengo esta recarga más que nada porque así me gusta tener a Bennett Que tenga la definitiva a cada rato Así que dejen les muestro los artefactos que le tengo puestos actualmente Y las opciones que le pueden llegar a poner Actualmente yo lo tengo con 4 piezas de ritual antiguo de la nobleza Porque estas son las piezas mejores para soportear a todo el equipo Ya que nos da daño la definitiva de un 20% Y lo que nos interesa es que las 4 piezas nos dan un 20% extra De ataque adicional a todos los miembros del equipo durante 12 segundos Y por esto es el mejor set para cuando lo lleves de soport Otra opción para soport serían las 4 piezas de instructor Ya que nos da con 2 piezas de 80 puntos de maestría elemental Lo interesante aquí es que con las 4 piezas Después de hacer una reacción elemental Toda la maestría de todos los miembros del equipo Anumenta en 120 puntos durante 8 segundos Esto también es para el caso de llevar los soport Y es una build para novatos O sea para principiantes Ya si buscas llevarlo como un DPS también Incluso lo puedes llevar a poner 4 piezas de emblema del destino Ya que nos da un 20% de recarga de energía Y con las 4 piezas dependiendo de cuánta recarga de energía tengamos con Bennett Haremos un daño equivalente al 25% de la recarga de energía O sea si tenemos 100 puntos de recarga de energía Nos van a dar 25 más de daño extra en su definitiva Y si tenemos 300 puntos de recarga Entonces haremos un 75% más de daño en su definitiva U otra opción como DPS que yo recomendaría más Sería 2 piezas de bruja carmesí Y 2 piezas de ritual antiguo de la nobleza Para así ser el daño con su definitiva más que nada Aunque lo que yo recomiendo más es que lleven a su Bennett como un support En vez de un DPS Esto desde mi forma de ver el juego y desde mi experiencia Entonces debemos llevarle vida en la flor Ataque en la pluma Le pueden llevar a poner recarga de energía en su reloj O vida en porcentaje Si lo quieren llevar más que nada como un support En el caso de que lo lleven más como DPS Entonces póngale un reloj de ataque en porcentaje Pero de igual forma le puedes poner cualquier reloj Y le va a ir bien porque todo le sirve Para su cáliz le puedes poner bono de daño piro Si quieres que haga un support barra sub DPS O incluso le puedes poner un cáliz que tenga más vida O más recarga de energía Aunque con el puro reloj de recarga es más que suficiente Y para su corona, problema crítica o daño crítico En cualquier caso Y para los subestats lo que debemos de buscarle Es problema crítica, daño crítico, recarga de energía Ataque en porcentaje Y así puedes maestría elemental Para sus armas no hay que invertirle demasiado Le puedes llevar tranquilamente armas totalmente free to play Que las puedes conseguir muy fácil Como sería el destello de la oscuridad Esta arma es buenísima Porque tiene un alto ataque básico Y mientras más ataque básico Recuerden más va a dar el buffo del Venet También le pueden llegar a poner espada de Favonius Ya que tiene una recarga de energía bastante alta Pero un ataque básico un poquito bajo El prototipo del rencor Tiene un ataque básico bastante decente Y literalmente es lo único que nos va a interesar Del prototipo del rencor El ataque básico que tiene El deseo ponzoñoso si lo llegas a tener También le puede llegar a servir Incluso le puedes llegar a poner el rugido del león Pero esta arma está más basada En llevarla como un rol de support Barra DPS Y otra arma como support Que es bastante buena Sería la hoja celestial Por su alta recarga de energía Y si buscas que tu Venet haga daño O sea que haga DPS Entonces busquen las armas que tengan Pero la crítica Daño crítico O maestría elemental Y con respecto a los equipos En los cuales puede llegar a ir Venet Pues literalmente puede ir En cualquier composición de equipos Porque este personaje es buenísimo Diría yo es el mejor personaje dentro del juego Por el alto buffo que nos da Y entonces en cualquier composición De cualquier elemento Este wey nos va a servir El único elemento que yo diría Que no queda tan bien Sería el Dendro Y el elemento Electro Pero aún así hay composiciones Que pueden llegar a funcionar Medianamente bien O incluso demasiado bien Con que tengas este men A constelación 1 Ya te sirve En cualquier equipo Y así ya tendrías listo A tu Venet preparadísimo Para hacer lo que sea Dentro del maldito juego Este personaje es el más roto Creanme Así que si te ha servido Y te ha gustado este video Te invito a que te suscribas Y me dejes tu manita arriba Y sin más que decir Yo soy Gordito Kune Y nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.